Aquí hemos vuelta. ¿Cómo andan los parceros, cumbieros, consoleros, playstationeros y remiseros? ¿Cómo andan, mi estimadilla? ¿Pero ahora? De 1.49 Y te acudió a la hora. Ah, capaz que no te quemás porque está el veracero de las niebles. Porque esto es que queda el cuerpo ahí en el aire. No me acuerdo si la vez anterior pasaba. Teníamos que... Ah, la vez anterior nos acostábamos en el ataúd. Claro. Tienes razón. No, salíamos del ataúd. Capaz que porque era servidor, ¿no? Y no era una partida normal. Claro. No sé por qué. Me falta un puerto. Que no lo dice en los courses. En la información que te dan no lo dicen. Es el puerto que se comunica con Steam. Y ese no sé cuál es. Y ese no sé cuál es. ¿Mina por acá? ¿No te sale así en las montañas? Reséntame la que yo estoy soltero. Ah, cigüeña. Malísima. Voy a ignorar eso. Allá hay minas de cuerva ahí. Jajaja. 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 Voy para ahí. ¿Por qué sabes? Mata a alguien. Jajaja. Jajaja. ¿Acá hay cobre? Ah, sí. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno. Ah, mucho sol. Tres, para. Tres, para después. Tres, para después. Tres, para después. Ah, luego. Tenemos que ver más en la botana. ¡Gracias! 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 ¡Volví a que se tiraba de donde estaba el moho! no hagan me vine acá porque había sombra y llegó el sol .. .. Restore my body My blood restore my body me cago en el sol de mierda es psicológico el sol a ver, donde es my cover, por acá no tengo mas sitio de jugar vamos a volver a casita por esto en los comentarios de este juego falta que le pongan sexo que cochinote son que cochinote son que cochinote son sospechoso de hierba comerciante sospechoso de gemas sospechoso de mercancías esto me tengo que transformar en humano bueno, que es exponer venas no me puedo transformar en humano ah, tengo un punto no me puedo 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 no digo no me puedo cortar me puedo destrozar ¿Qué nos falta? Erró el parte rocas Y creo que está en una mina este, ¿no? Ah, cigüeña Mientras lo voy buscando, voy buscando cobre Nervi Oh, mierda, que hay lobos acá ¿Un lobito chururú? ¿Un lobito chururú? Ah, que más cobre Va a colar un poco ¿Un lobito chururú? Acá adentro Acá adentro Acá adentro Acá adentro Acá adentro Acá adentro Por cierto, ayer me fui a la peluquería Me puse coquete para vos Para cuando nos veamos Todo es asado, así que se puede volar Por los 53 años 28 28 28 29 29 30 31 31 32 32 32 33 34 34 34 35 37 38 39 39 39 40 40 39 39 40 40 40 41 42 42 41 42 41 42 42 42 a ver si hay un teleporto por acá no tengo ganas de caminar hasta allá de vuelta no, el lobo alfa me parece que voy a tener que ir caminando no, voy a tener que volver a caminar no tiene pinta de que haya un teleporto más cobre encima tenemos uno arriba de casa así que ¿se va a interrogar cerca? ¿voy hacia vos? ¿o voy a venir hacia acá? si hubiese ¿qué puedo tirar? 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 tengo dos lanzas de hueso reforzadas bueno, vamos a tirar una prefiero el cobre cerdo de esqueleto mago esqueleto y nada muchachos lo paso lo paso para acá si sos lobo no te hacen nada los lobos por fin comerciante sospechoso hierbas y pociones el otro de productos oh no, 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 no no lo estoy pasando tranquilamente acá una sangre del 90% una sangre del 90% no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¿Y por qué me pegan a mí? Saben que sos un asesino Eh, yo soy un vampiro vegano, boludo Alfa, yo me voy para acá Me vuelvo a basecita, que está todo tranquilo Me muero, me muero, uuuh No, no me muero, me muero, me muero Me muero, me muero ¡Gracias! A ver qué me puedo hacer. Un repado de cobre. En la acuerería. Otra acuerería. Cortido. Vamos a ponerle a secuelo. ¡Gracias! 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 Veamos. Me voy a cortar leña. ¿Qué leñita, chululú? La historia. No paro. No. Mañana me llega el M2. Ah, ¿le metiste? ¿Lo entero? Sí. Ahora sí, estoy seco, seco. ¿Cuánto dolió? 80. ¡Que no caes, revienta! Nunca maté a uno, blanco. Ah, nada. Te reí. Nunca maté a uno. Hablale a mis manos. Te estimulo mucho. Hablale a mis manos. ¡Ay! ¡Me quemó! A ver, ¿cuánto dolió? 700. Vale. Así que ahora tenés que elegir bien las armas, porque... Hacha y masa de gasete para farmear. Pero después te quedan dos lugares nomás para armas. Una ballesta, lanza, arco... Lanza, no sé... ¿Arco hay? Creo que no hay el arco. Espada... Espada... ¿Por qué dan lugares? ¿Eh? Y porque tenés cuatro accesos rápidos no es más para armas ahora. Antes no podías tener todas las que querías. Sí, pero podés seguir teniendo, eh. ¿Cómo? Lo ponés en el 5. Ah, ¿lo podés poner? Sí. No, yo pensé que no podés. Una mierda, entonces. No sé por qué pusieron el medio ese como que se para, no sé qué onda. ¿Por qué lo hicieron así? Igual la espada no la voy a usar. Esto lo único que quiero es guadaña y pistola. Pero hasta que lleguemos voy a usar valleja y guadaña, cuando no tengo una guadaña. Espada no voy a hacer. Ok. Ahí traje 2.000 piedras de madera. A ver. ¿Qué me falta hacer? Vamos a hacer una chita para formear más madera más rápido. Me faltarían más. a ver. a ver. a ver. A ver. a ver. A ver, a ver. a ver. A ver. vamos a hacer una ropita vamos a hacer una ropita mira si se es ¿no se puso? ah, ahí está ¿y tú estás, boludo? ¿qué hacemos? yo lo que no usamos más ¿la tiró al piso? eh, yo lo estaba dejando en uno de los cofres bueno, sabía que decir bueno, lo dejo por acá hasta que tengamos el reciclador ese la espada el hacha y la lanza es la fea y por acá vamos a poner la ropa fea esto, esto, esto que no sirve, esto no se para que sirve un poco de esto tampoco esto sí que te sirve para ser más dura ah retorno de piños ah, voy a poder sembrar cosas papel ahí piedra artilla se hizo mi masita bien ya tengo todo lo que quería a farmear a farmear nooo nooo le di a tomar todo pensé que era para poner como se hace para poner rápido lo que es igual me cago en la vida eso ¿había en este juego? si ah, acá abajo está si tenemos mesa de investigación ay, que cierre no eh, eh, eh eh, eh piedra filar ordenar ah, ah soltar inventario ah, toma esa espada fea vamos a hacer papel boligón ma papel ah, necesitamos eh, papel y cuatro y lo basta la tengo ¿dónde la pongo? hmm ¿cómo se giraba la Q? si acá tengo una receta esto ¿cómo se? ¿cómo desbloqueo esta receta? ¿llevas este libro a una mesa de investigación? eh pero aquí no hagan nada no hagan nada si pues yo también tengo que hacerle jeje ah ¿en serio? ¿tenés que desarmar y hacerla? si somos familia cualquiera eso o sea unos pantaloncitos y también traerlo un esfuerzo por supuesto ah ¿eh? ¿esto es? ahhh acá ornamenta de piedra anda cagada boli para ese ni lo investigaba vamos a mis pantas guardamos el pantalon creo acá vela dejamos acá bueno si está bronce todavía cobre digo acá lo guardo tablones guardo y necesito hacia la otra uno guarde de cobre y la tengo con bronce le voy a llamar bronce todo el tiempo bueno hay que buscar más le voy a dar una vuelta a ver si veo más a ver si veo más de paso farmé un poco más de cuero acá con los animales pasé cuerito ¿qué es esto? papel corazón sucio papel bolivo más papel como pega papel con papel mamisa muchacho papel bien mala bondería que tiene el bicho mira una vuelta por al lado de la mina a ver si encuentran un TP por allá ya que no queda otra que farmear un esfuerzo por supuesto mientras voy yendo me meto pues ya podemos hacer el castillo supongo que necesitamos ladrillo de piedra ¿no? si acá hay más cobre vine por cobre encontré oro mentira encontré cobre la fibra la voy a tirar por ahora ya que tenemos poco inventario voy a priorizar ya que tenemos poco inventario voy a priorizar Acá hay cobre Permiso muchacho No me peguen No, el golem Vamos a un segundo golem Wow, que pesado golem Quiero esa roca de cobre Listo, me voy, vale, estaba tuya ¿Y esto qué es? ¿La carroza? ¿Y esto es carroza para qué? Uy, ¿se puede saltar una carroza? Ahí viene la otra arquera de mierda Lidia, ¿qué era el carro? No, 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 que es 30 No vi que era 30 Me muero ¿Quién te manda? La gente que no podemos luchar A ver, yo estaba saltando una carreta Y ella vino a romperme los huevos Estabas robando Quería ver qué era, boludo Esas creo que te dan cosas buenas Las carretas Que andan por el mapa Mate a los guardias Le mate al wey Pero no pude por él La figura fea Voy a dar la vuelta larga Y voy a volver Perdé cuidado Esa carreta no se va ahí ¿Y esto es cuervo? ¿Puedo casar? El cuervinho Por favor Se los pido También hay que se quede Cuidado la carreta ¿Puede que sí? ¿Puede que estaba siguiendo con la carreta? No, ahí se va, ahí se va Cagaron el fuego que se llevaba Yo les había dicho No está allá No, no se No está allá, boludo No, se puede Eso es una normal Ah Tiene que pegar En serio No, no se puede Se pega la valleta Pero pega La de bloqueo Míralo si te gusta Interesante Me gusta ¿Te gusta? No Hay como un bucato en las carretas ahora No debería enseñarte eso Bueno, para... ¿Dónde estaba yendo yo? Estaba yendo para la mina, para el otro lado Dan huevo ¿Seré me la que me arro... No Ah Llegué ¿Y ahora? ¿Eh? Y ahora nos quedamos acá Mientras nadie nos juega Casi de capataz Un intruder, ¿eh? Creo que tengo que manejar esto mismo Mmm ¡Suscríbete! 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 No tenía que salir Ahí está el lobo. ¿Qué es eso? ¿El lobo está? Si está. Entonces mueva. ¡Ay! Me quemo. ¡Ah! Acá no hay salida. ¡Mierda! Permiso muchachos. Gracias. Con permiso. Con permiso. Con permiso. A ver, esta es la mina. Ok. Por allá abajo tiene que haber un TP. Mirad, la vuelta. No podemos sacar mucho cobre acá en la mina esta. ¿El cobrecito Chururú? ¿Eh? ¿El cobrecito Chururú? No. El cobrecito. ¿Cuántos lobos blancos hay, boludo? Alfa. Está lleno. De los jefes. Vecinios Chururú. Vecinios Chururú. No. Acabamos el cementerio. Acá hay cobre. Acá hay cobre. Acá hay cobre. ¿Y cobra? No, gratis. Ah, chigüeña. Hola, ¿se cortó? No, no. No hay un TP por acá. Ah, hay cobre. la cigüeña hay un oso, un mesero de loso. Acá es más cobre, bien. Así lo he cobre. Ya puedo llevar así ufé. ¿Vos sé que tenés la masa, sí? Yo estoy pobrecito todavía. Acá hay un oso que quiero cazar para la gente. ¿Dónde está el oso? No, 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 no. Mentira, mentira, no era el oso. No, no, no. Bueno, acá hay un GP. Bien. Esta vez es la otra zona inicial, supongo. Ah, no puedes usar portales si llevas ciertos objetos. ¿Qué objetos eran? No puedes ir así. Ahora me acordé. Ah, sí. Voy a ir a las minas, a ver. Vamos que acobre, ya que no se puede. Voy a matar al tipo también, de paso. Vamos. Para que aprenda. Para respetar los mayores. Vamos que quiera tener un caballo entonces. por lo menos me movería más rápido aquí mierda, está rebotando nunca le dije bien oh, pobre me encanta porque yo voy tirando cosas y el que te cuento atrás tu sí que te vas hablando vamos qué coiche todo tranqui, todo el piso Vamos a matar a su cofre, siempre para acá adentro y luego va a dar un pildo al lado. Ahí hay una mena picada, ¿quién la pico? Necesito sangre, pero alguno tiene una buena onda. Esto es complicado. Ahí voy. No, 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 no. Ahí va, ¿quién va? me da masa de minero una arma pesada que inflige daño físico es más eficaz con materiales de roca es muy interesante ¿quieres llevarla? dejaré esto... la de mochila... 13 papeles me llevo el cobre hecho ¿qué pasó? vamos a ver qué tan duro este pará, me voy a cambiar el poder ¿cómo me cambio el poder? acá, vamos a poner el Descartes ahí ¿dónde está chiquitín? si quieres esto, vas a entrar a mí primero ouch no man, vamos a entrar a mí no ya ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí se escucha el cronch! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, cuánto cobre. Y no cobra. A ver que no puedo llevar, no puedo llevar. Se me está cayendo cobre. Tengo 2HB. 3HB. Tiene una cantidad de hachas de hueso. ¿Por qué tenías tantas hachas? No sé. Se ve que alguno la habrá tirado. Cuero, arcilla... Acá hay pescado. Pero estos pescados me acuerdo que salían solo para recuperar los sirvientes y no teníamos sirvientes. O sea, el chico tiene un huevo y un pescado. No cobre. Unida de plata. Corta. Eso servía para él, ¿no? ¿Puedo llevar? ¿O me quemo? ¿O qué es la que me quemaba? Te quemaba, ¿te acordás? La plata te quemó. A ver, sí. ¿Puedo llevar? No puedo llevar más cobre tampoco, ¿no? Tengo un slot más de cobre. Acá hay mucho cobre. Acá hay mucho cobre. Voy a ver, voy a ver. Voy a ver, voy a ver. Tiene el cobre. Tiene el cobre. Fargo del crepúsculo. Bueno, los pescados después los podemos pescar. Wow. Los pescados después los podemos pescar. Y eran fáciles de pescar. Y eran fáciles de pescar. Y eran fáciles de pescar. Acá está bien. Ahí por ese camino. Bueno, es hora de ir a casita. Y justo sale el sol para quemarme el objeto. No me peguen. Gracias. Vamos a la marca. Uy, acá hay más cobre menos pollo. Ya lo he inventado la patada. Urso, ya rompe. Un abrazo. Un abrazo. De nuevo. Un abrazo. Un abrazo. Tristan de cazavampiros, me pega un abrazo y un abrazo. Cinら. ¿El del caos. No, no. Hijo de puta No, que tranquilo, pasá por allá, bien Así me voy Por favor Los dos de la sala 6 Por favor, señores Cervos, me seguís molestando y te juro que me paro y te mato Por favor, no sean así, señores Vengo en son de paz, campes ¿Hijo de puta? Pasó Pasó un venado loco, corriendo Casi, casi Pero estaba peleando con los otros tipos ¿Qué conyo? Hizo cargar el de fuera Se pasaba tranquilo y venían Y toquitaban ¿Qué mierda que traje, boludo? Cubre Esto hay que mejorar ¿Cómo se mejora esto? Mejorar Necesitamos vidrio, tablón reforzado Y esencia de sangre superior Ah, ya lo mejoraste vos Acá la rata me mejoró y no me dijo nada Sí, ya te dije, bueno Completa el castillo Y ahora ya podemos hacer el castillo Te dije Ah, sí Pero no, pensé que era por A ver, ¿qué me faltan? Las gotitas y el guante Me dejo el cuero Para que te hagamos tu traje Y te dejé el cuero y un hilo Arcos largos de core Estiado 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 Bueno, veamos a ver ¿Qué mejor es? Ahora pusieron un cofre para gemas Lincote de cobre ¿Lincote para materiales? Este es solo exclusivo para materiales Pero es más grande Que el común A ver, ese está bueno No hay cobre No hay cobre me voy a parir aca me acabo de poner, aaa y te pone en verde lo que puedes depositar voy a agarrar todo y voy a ver que puedo depositar esto, piedra afilada esta bueno que se separaron los cofres según la cosa esto puedo, esto puedo a ver esto se puede, esto no se puede no se puede poner a ver a ver si esto esto si ahí, ya aca esto si se puede, se puede, se puede che ¿tenes polvo de gema? eeee único que tengo polvo de piedra porque si tenias polvo de gema ya podias dos de polvo de gema y hago el cofre para todas las gemas que se puede poner las gemas en el cofrecito no se donde saldrá, creo que son de las piedras que tienen muchos colores, hasta hay una listo, creo que lo tengo y necesito y necesito que necesito el tablón entonces aca tenemos el de gema no se nos ocupa tanto aca aca había polvo de gema, voy a ver este cofre hay la crema me gusto esto que hicieron de los cofres me gusta no ahhh porque sos así aca hay otra misión de expiación yo aprendí yo aprendí espada de cobre implacable ah vos también aprendes esto? ah si vos podes aprenderla después que yo la descubro si botas hechicero a ver esas botas que onda? esto es hechicero mirá mirá hay Z ahora aumenta el vampirismo de hechizo en 6% aumenta el nivel oh que bueno que está eso este es para atacar con arma y este es para atacar con hechizo mira oh copao mira oh copao a ver a ver que necesitamos para hacer el castillo? paredes muro castillo muro castillo será? necesitamos hacer el coso ese que crea los ladrillos la cosa ahhh la cual? esta es la escrituradora? ajá esa ahí nos falta piedra afilar no? había en el cofre dos creo bueno a ver dónde podemos sacar acá hay tablón no vidrio piedra afilar acá estación que dice bueno no sé espera ahí qué x no 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 nada no 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 Y bueno, se podría decir que es todo por hoy, hasta la próxima. Gracias.